Asegurar un espacio lo suficientemente amplio para que estén en una disposición de dos metros donde se cuente con el acrílico, con las condiciones de aislamiento para evitar al máximo el contagio. Y pues ellos vienen y certifican, ven que se cumpla con todos aquellos pasos, bueno, pues lo que es la cuestión del filtro, de que se tenga gel, de que se está tomando la temperatura.